La cosa es que estamos aquí probando en un sistema de troleos que si funciona puede ser el troleo definitivo A ver, nos tiene que seguir, vamos a subir estas escaleras que no hay ninguna trampa No, que va ahí ¡Oh! 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 ¡Que sí que funciona! ¡Fuu! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? Ah, nada, que se ha lanzado la NFL Bueno, 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 os vais a cagar con el especial 150K ¡Vamos a ello! ¡Ey! Bienvenido a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos con la primerísima partida de todas ¡Hola, Asparta! ¿Cómo va todo, compañero? ¿Listo para trolear? ¡Claro! La primera partida del día La primerísima Bueno, compañeros, decimos porque llegamos a 800.000 intentos Se supone que esto es muy fácil de hacer Pero bueno, vamos con las trampas de bloques invisibles en escaleras ¡Troll! No es que sean invisibles de verdad Si no, que sencillamente, pues, la perspectiva te engaña Te crees que esas escaleras están donde las acaban de quitar Y en realidad están aquí Entonces la gente va a subir por esas escaleras Y las atraviesa ¿Y qué pasa cuando las atraviesa? Que se cae al vacío vación ¿Verdad que sí, Asparta? ¡Claro que sí! Y al que diga lo contrariamente Te has un tío encima, te has un tío encima De hecho, tenemos a dos Bueno, si me imagino que se ha dado cuenta de la trampa, así que Yo como que no voy a salirme a comentar Tengo una idea mejor ¡Se ha caído! ¡Efecto retardado! Yo estoy debajo de la trampa ¡Ah! ¿Tú estás encima ya, Asparta? ¿Sumo por aquí? ¡Cuidado que ya se me cae aquí! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae otro! ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué parque lo oídes, eh! Toma un casco ¡A ver! ¡Esa gente está ahí! ¡Les dejamos pasar! Bueno, tienen agua, no hay peligro ¡De hecho, va a saltar al agua uno! ¡Voy a fingir como que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se ha muerto, en serio! ¡Y este se cae! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es para que vienen más, vienen más, vienen más! ¡Este, este, este! ¡Este cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Por favor! ¡No más! ¡No mames! ¡Corre, mata al otro, mata al otro! ¡Corre por el otro! ¡Esa! ¡Se ha muerto solo! ¡Se ha volado y tiene nada de aire! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡A ver, nos lleva a la trampa, él nos lleva a la trampa! ¡No, por aquí, espanta, espanta, corre, corre, por aquí! ¡Llévalo a la trampa! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube por los bordes, sube por los bordes! ¡Ostras! ¡Se me ha ha llegado! ¡Por aquí, por aquí! ¿Qué? ¡No, no pongas bloques, no pongas bloques, no pongas bloques, no pongas bloques que entonces sospechas! Vale, me acerco... ¡Vale, va uno por allí, eh! ¡Van para ese, van para ese! ¡Ostras! ¡Vale, lo llevo, ahí va la trampa, ahí va la trampa, ahí va la trampa! ¡Vale, coba, coba! ¡Vale, vale! ¡Espera! 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 ¡Adiós, pringao! ¡Adiós! ¡Pfff! 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 ¡Pero cómo le ponen tan torpe! ¡Pfff! 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 ¡Pff! 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 ¡Ven ahí! ¡Se cae! ¡No! ¿No se ha caído? ¿No se ha caído? ¡A ver, no lo mato, no lo mato! ¡Noooo! ¡Siii! 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 No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¡Lo veo, eh! ¡Lo veo! ¡Solo queda uno, Esparta! ¡Salt de ahí! ¡Tiene que ir de abajo! ¡Estoy! ¡Estoy fuera, estoy fuera! ¡Corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Ven al mirador, al mirador, corre! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí, mejor! ¡Mejor, aquí, mejor! ¡¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vente aquí! ¡Me da mucho miedo! ¿Qué hace ese tío? ¡Vente aquí, vente aquí, vente aquí! ¡Lo mejor se la sabe, eh! ¡Eh! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Y! 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 ¡No importa porque le tiro! ¡Ahí! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Está enganchado! ¡Está bien enganchado! ¡Que tramposo! ¡Que tramposo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha hecho, tío? Se ha buggeado ahí en la escalera En plan aquí se ha enganchado ¿Dónde estás? Estoy en la isla Luna ¿Cuál de todas? He hecho una trampa aquí Una trampa de las que subes ¡Cuidado, cuidado! Mira esto, mira esto, mira esto ¿Qué? ¿Qué? No, pero ha durado un poco, ¿no? ¿Te has roto ya o qué? No, 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 o sea, hace ese ruido A ver, espera, espera Tú, pero espera ¿Lo aprovechamos para hacer una trampa en otro sitio? ¿Qué hacemos? Espera, 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 espera Tío, agarrando esto En plan, cuando venga Tú picas el bloque Cuando venga tú picas aquí Cuando esté viniendo Aquí en medio Aquí, aquí, aquí Vale, ahí Pero está, cuidado que viene, eh Cuidado que viene, que viene ¡Ya, pica, pícalo, pícalo! ¡Se cae! ¡No, no! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Tírale! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡GARAMOS! ¡Pero qué pico es ese, tío! ¡¿Qué pico es ese?! Y aquí me toca a Josta con, eh, algo con normal Ahí detrás De enfrente, los dos, Mike ¡Eh, eh! ¡Estilo, estilo, estilo, estilo! Vamos a pasar, ya está Vale Esto, aquí viene otro Da, los que vienen así por el pasillo los tiro yo ¡Adiós, compañero, compañero! Espera, espera, aquí, aquí ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué buena! vamos a construir tenemos un de estos empujeros si, tres a ver esta encima vale sigue construyendo que no te vean a ti al menos yo estoy sifteando vale uno sube 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 no se ha parado se ha parado vale estas por arriba se ha caido se ha caido en serio se cae no que dices en serio? bueno ahora he matado en serio tio que explotada que da la velocidad eh puedo hacerla de que me sigan cuantos quedan? un full diamante en serio? tenia no? adios no pasa nada no pasa nada ostras me revienta me revienta vale ahora ahora si intenta pasar le tiro no pasa nada no pasa nada el tio se las sabe se las sabe te estas subiendo no ha subido mucho es un power 5 tio que hace? ostras se me va otra vez me mata estacion vale hay que jugarsela ahora 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 hay 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 le da o no? tio porque no se retrocede tira a tomar por saco que has hecho? que se ha tomado tio? ahi esta ahi esta ahi esta vete vete a tomar por saco jajaja pues no retroceder tengo que fingir que me va a ganar osea podria tirarle en cualquier momento si? dame? mira que hay que ser manco eh? mira que manco es tio mira que manco y me ganara este ah 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 no se que hace? se le he decidido se le he decidido no pasa nada yo subo yo subo no se le he decidido que hace tio? sube o no sube? stop pfft ae si ida esto es la nre você mas es Estoy muerto ¿Estás muerto en serio? ¿Te ha matado esto o qué? Un poco cheto, ¿no? Sí, me ha metido tres espadazos y encima me llevo un Rich ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Cómo se le ha liao! ¡Cómo se le ha liao! ¡Cómo se le ha liao! ¡Se le ha liao completisima! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mike y sus movimientos Oh, oh, oh Mira cómo mueve esas caderas Oh, oh, oh Te lo ponía ahí en plan bueno, así mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se muere, se muere huyendo, se muere huyendo Se muere huyendo, se muere huyendo Se hace un water drop, es súper épico Y, 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 y Y, y, y ¿Por qué? ¿Por qué se ha salvado? Ay, ¿por qué hay bloques puestos? No, no, no Hay bloques puestos ¿Pero por qué? ¿Por qué había bloques puestos? Bien, espartita se ha tenido que ir Pero no os preocupéis que la vida sigue Y para que no se haga demasiado corto el vídeo Porque seguro que os está encantando Vamos a seguir un poquito nosotros A ver, estoy fingiendo que estoy afk Vamos a verla así un poquito en tercera persona Y a ver qué pasa, corre, corre, que te corre Es que funciona demasiado bien Que parguelita A ver, vamos a fingir esto, eh, se ha tirado un enderpearl Vale, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos Mira, vamos a hacerle el día de Montepio Creo que no ha visto que hay una trampa, así que lo que voy a hacer es Voy a subir por aquí Pongo rápidamente un cubito de agua para atascarle Ahí lo tenemos, saltamos Y ahora le dirigimos a la trampa ¿Qué decís? ¿Que cuela o que no cuela? Ostras, oh, ese enderpearl me viene a adivinar la muerte, eh Venga, por favor, venga, vamos, 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 ¡sí! Se la ha comido completa Hasta el fondo A ver, porque hay un tío aquí encima Que es que me está rayando demasiado O me estoy imaginando O sea, sí, sí, estoy viendo a alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí Oh, mira, ahí está Venga, vamos para arriba Que buena Bueno, voy a tener la trampa aquí hecha Sube Mike, coño Aquí, perfecto ¿Cómo se la ha comido? Vale, a ver, lo malo es que nos ha tapado la trampa el tío Vamos a destaparla, no me va a dar tiempo, ¿no? Este tío va a venir, viene, viene Joder, no tengo para empujar Vamos a pegar, vamos a pegar Uf, 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 uf Uf, es regeneración Uy, 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 uy Mira, mira, os voy a demostrar porque me llaman Mike Crack Os lo voy a demostrar, vamos a pelear de verdad Venga, 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 venga Que aquí hay un tío encima, venga, fuera Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Vale, ahora hay que comer y vamos a matar al otro Ah, no vienen Vale, vale, pues no podemos dejar testigos Vamos a por ellos Venga, que Mikecrack es un crack Os vais a enterar todos Vale, eh, hola Esto por aquí, pechera, perfecto Vamos, vamos, muere, muere Eh, eh, se dejaron una trampa, se elige una trampa Se elige una trampa, se elige una trampa, se elige una trampa Oh no, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta, se pira Se da cabrito, vale Este tío vamos a rematarlo porque es un testigo Un testigo de que hay trampas Y no podemos dejarle con vida Me voy a dejar pasar, déjame pasar, yo también tengo arco, eh Sabes que yo también tengo arco, te vas a enterar Que a mí me llaman aparte de Mikecrack, me llaman Legolas Uno, dos Vayamos a otra flecha, ahí, ahí, perfecto Y venga, vamos, vamos a melee, a melee, a pegarle No me tires, no me tires, ahí, y Toma, uno menos Ostras, si es que, si tenía una espada de piedra Si es que soy un pringado, no me había dado cuenta que estaba matando con una espada de piedra Me decía yo que aguantaba mucho Vale, y a ver, ahí queda el último jugador Que No me lo puedo creer, de verdad Se ha caído por aquí Si era evidente Ahora, sígueme, sígueme ¿Me sigue? A ver Si me está siguiendo, me está siguiendo Vamos, sube, sube por aquí guapo Sígueme, sígueme hasta la muerte Sígueme, 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 sígueme Vale, ya se lo queda uno, ya se lo queda ¿Es que está ahí, que está ahí? Vamos, vamos, repetimos, repetimos No, 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 no Team, somos team, somos team, somos team Venga, fíjate, fíjate, no te voy a empujar, no te voy a empujar ni nada Venga, sí, 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 vale, vale, vale Se ha confiado, si está confiando es porque está confiado Está confiado, venga, ahora por favor Que me traicione, me voy a dejar pegar unas cuantas veces ¿Vale? Y cuando esté a media vida Huyo y a la trampa, no, no viene Tío, tampoco te... ¿Qué? ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Que se sabe la trampa! ¿Se la sabe? ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Vale, vale, 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 vale ¿Sabéis lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a trolear al troll A ver, el tío no sé si se ha dado cuenta de que solo quedamos nosotros dos Entonces, evidentemente, nadie puede caer en la trampa Que no seamos nosotros Lo que él no sabe es que yo tengo esa misma trampa Preparada en la islita de al lado Así que... Vamos a intentar, vamos a intentar llevarle A ver si nos sigue, a ver si nos sigue, amigo troll No, por ahí no es, amigo troll, sígueme Sígueme, amigo troll, venga, por favor Sígueme, sígueme Como es que caiga en su propia trampa Sígueme, sígueme, ven Ven, aquí está, aquí está la paz Bueno, chicos, espero que os haya encantado Especial 150.000 suscriptores Yo me lo he pasado genial Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Os quiero un montón, chicos Sois los mejores ¡Suscríbete al canal!